Hola, soy Rubén López de Fitoagraria en la provincia de Ourense. Quisiera que me comentéis qué nos aporta Atletefe como solución en viñedo para el control de Mildium. El uso de Atletefe a base de M-Metalaxil más Folpet nos permite controles superiores de Mildium en viña, gracias a que, a menos dosis de producto, 2 kg por hectárea, la eficacia de su componente, el isómero M-Metalaxil, es doble de eficaz frente a otros formulados de la misma familia. Por lo que podremos realizar el control de las enfermedades con menos cantidad de materia activa y así acercarnos más a los postulados del control integrado que se exige desde Europa. Tú decides Ascensa, porque eres imparable.